Todo lo que sucede con Venezuela desde Argentina es muy triste, le hemos entregado el avión venezolano primero intentando condenar a la tripulación, fue liberada la tripulación, el avión se lo dieron a Estados Unidos y ahora el avión en Estados Unidos fue desguasado. Qué terrible que es lo que tenemos que padecer en estos tiempos, que un imperio se roba un avión para romperlo. Esto es una grosería. Anaí Arimendi, vos tenés igual noticias un poco más lindas y alentadoras desde Caracas, desde Venezuela. Un abrazo grande. Un abrazo grande, Néstor, a Beto, a todo el equipo y a todos los oyentes de Salir por Arriba. Y bueno, sí, el presidente Nicolás Maduro denunció y nosotros hemos venido también las distintas organizaciones sociales denunciando al mundo lo que ocurrió con el avión venezolano de Entrasur, que fue desguasado, descuartizado, fue hecho pedazos. Primero se le borraron los colores de la bandera, luego le borraron el nombre de Luisa Cáceres y Arismendi, luego lo picaron en pedazos e hicieron toda una operación mediática enviando las imágenes al mundo como señal del odio que le tienen al país y de que no resisten, además que un pueblo quiera ser libre, digno y soberano. Hay que decir que con este avión, que era para la ayuda humanitaria, recibió ayuda a los países hermanos como Cuba, se le dio ayuda humanitaria a África, a Surinam, se utilizó cuando el terremoto en Turquía y evidentemente también traía medicamentos para Venezuela. Bueno, eso es parte del tema de la justicia argentina, también eso se hace también en complicidad, no hay que olvidarlo, estuvo casi un año secuestrado en Argentina y luego el gobierno de Milay decide entregárselo a Estados Unidos para esto, para pensar que a través de estas acciones pueden doblegar a nuestros pueblos. Y la respuesta, como siempre, ha sido contundente, hoy estamos felices, estamos en una gran movilización en el día de ayer, como siempre, con mucha alegría, mucha convicción, en el cual este 29 de febrero se conmemora, no solo recordando lo que fue el llamado Caracaso, la gran masacre de casi más de 3.000 personas, cuando el pueblo de manera, digamos, casi sin organización, espontánea, salió a protestar las políticas neoliberales en 1989, y fue vilmente reprimido, sino también este 29 de febrero, cuando nuestro comandante Chávez declara la revolución bolivariana antiimperialista, y por eso ayer se realizó una multitudinaria movilización, las imágenes están, a pesar de todo lo que quieren, taparla en las distintas redes sociales, se colmó la autopista, donde en su momento también nuestro presidente Chávez hizo todo un extraordinario discurso que ha quedado para la historia sobre el carácter antiimperialista de la revolución bolivariana, y ahí está nuestra respuesta. Igual, con mucha esperanza, una movilización, con mucha alegría, mucha convicción, mucha conciencia de los desafíos que están hoy planteados, y de los rostros crueles de las políticas neoliberales y del gobierno de Estados Unidos cuando se realiza este tipo de acciones inhumanas, que al igual que más de 900 medidas coercitivas unilaterales, han pretendido doblegar a nuestro pueblo sin lograrlo. Sí, realmente para nosotros como argentinos es humillante tener gobernantes, ya con Fernández y ahora peor, mucho peor, con Milley, que tengan estas políticas de entregar el avión, de detener, de no tener el coraje en el gobierno de los Fernández de enfrentar a Estados Unidos con una situación, bueno, para qué cargar más las tintas y si podemos disfrutar, por lo menos que nuestros oyentes sepan. Primero que fuimos uno de los pocos programas de radio que levantó el tema de que el avión era venezolano, que no eran terroristas, costaba mucho, ya en el gobierno anterior que eso se dijera de la manera que había que decirlo. Todo como lo contaba Beto hace un rato, esta nube que cubre al periodismo internacional que oculta el genocidio, el holocausto de Palestina y que oculta que fue un robo de Estados Unidos del avión venezolano que era totalmente legal y que cumplía razones humanitarias, que cubría, digo, duele, duele mucho. Quería acotarte que esta acción viola casi 14 convenios internacionales, es decir, que es otra expresión de la debilidad que tiene el derecho público internacional y en consecuencia, bueno, lo que estamos sometidos del mundo prácticamente a la barbaria, que Naciones Unidas, los organismos internacionales, no sean capaces de que se aprueben y se apliquen los convenios internacionales. Porque además es muy burdo, un avión para destrozarlo, un avión absolutamente operativo, que le sirve a nuestros pueblos, que transporta alimentos, que transporta medicamentos y que, bueno, lo que se hace es para intentar humillar, o para intentar, no, para buscar humillar, para hacer toda una operación de estas psicológicas mediáticas que al final no tienen ningún impacto en el pueblo venezolano y que es otro de los distintos bienes que se nos han venido secuestrando en el marco de todas las políticas de sanciones contra Venezuela. Sí, pero que además, te agrego dolorosamente, es aleccionador para aquellos gobiernos que intenten oponerse o apoyar a Venezuela, o apoyar a Palestina, o apoyar a Rusia. Digo, es una cosa... Y que debe llamar también a la reflexión a los movimientos de solidaridad de nuestros pueblos. Nosotros, en este caso, bueno, hubo movilizaciones, pero ciertamente lo dijimos en su momento a todo el pueblo argentino, a todo el pueblo solidario, que no iban a hacer nada con ese avión. O sea, ese es un acto que puede, para repetirse, repetirse en otro tipo de actos que evidencia cuál es el rostro criminal del gobierno norteamericano que no le interesa nada, del gobierno estadounidense, así como descuartiza personas, descuartiza familias, asesina niños, descuartiza niños en Palestina y en todas las guerras que promueve. Esos son el rostro cruel de las políticas neoliberales que nosotros debemos enfrentar. Por cierto, hoy tenemos una cantata en solidaridad con Palestina en la tarde de hoy, que va a ser también virtual para todo el país y mañana nos sumamos a la acción internacional de solidaridad de la caravana virtual con Palestina. Pero acciones como esta deben llamar a la reflexión, a los movimientos no solo progresistas, sino también de derechos humanos sobre la barbaria a la cual nos quiere llevar el gobierno de Estados Unidos. Sí, sí, además esto que vos decís. Antes de ayer estuve en la embajada de Palestina, una reunión de organizaciones para ver cómo se podía apoyar, qué más se podía hacer. Y a mí se me ocurrió tirar en este medio una pregunta a través de los flyers que hacemos y después en la editorial, diciéndole que Unión por la Patria, ya no esperábamos nada de Massa porque Massa apoyó el ataque de Israel hacia Palestina, pero sí de los demás dirigentes, Cristina Fernández, los integrantes de Unión por la Patria, no se han expedido, no han dicho, yo no digo que se metan en la interna y la discusión más política sobre Palestina, pero paren esto, paren esto, paren este genocidio, no quieren usarse en genocidio, que se pare la muerte, que le encuentren las palabras, algo tienen que hacer. Y reiteramos nuestra solidaridad como movimientos sociales, también nos expresamos en su momento, hicimos también un comunicado público en solidaridad con Lula y ciertamente en esto, el tema es que no hay otra palabra, eso es un genocidio, es muy difícil conseguir otra palabra y aparte los intereses económicos... No, pero si quieren, no quieren politizarlo, que digan alto el fuego, digo, le estoy buscando un título que puedan decir. Claro, no, no, yo digo genocidio, locausto, me da asco todo, pero por lo menos... Pero es que además el tema de fondo son los intereses económicos que hay detrás de ese genocidio y son intereses que están muy presentes y deben preocupar mucho en Argentina, que quieren estar ahorita detrás de las operaciones que se están haciendo en Guyana y en otros países de la región donde se quiere introducir además el sionismo y como parte de toda la expansión militar que pretende nuevamente Estados Unidos en lo que ellos llaman ahora su vecindad, que ya no llaman el patio trasero. Y de esos son los elementos que tenemos que estar pendientes porque son los que actúan ya sea en la tercerización de la guerra o a través del boicot económico y las medidas económicas contra nuestros pueblos para intentar doblegarnos y no permitir que seamos libres y soberanos. De manera que es una operación muy compleja en la cual hay que estar alerta y que implica, bueno, este tipo de acciones porque esto es una acción sin duda que lo montan mediáticamente buscando una operación psicológica para ayudar, pero es un intento de también un golpe económico al dejar sin un bien al pueblo venezolano de miles y millones de dólares, en el caso, por ejemplo, del avión, como ha sido también el secuestro de muchos bienes nuestros en el exterior y en el país, el ataque a nuestra principal industria petrolera, a nuestra principal fuente de ingresos, que es una de las mayores en el mundo, nosotros somos una de las reservas petroleras mayores en el mundo, y esos son ataques económicos que buscan afectar nuestro modelo de inclusión social. Entonces, siempre hay que verlo en un todo lo que significa todo el tema del Palestina desde el punto de vista geopolítico, geoestratégico, geoeconómico para la región y el impacto que tiene también para nosotros desde el punto de vista del accionar del gobierno estadounidense. De ahí la importancia de la unidad, del debate, del pronunciamiento, de la actividad, de la solidaridad, porque el mundo se debate entre la barbarie y la humanidad. ¡Gracias!